Cuarto lugar, este será un juicio a nivel y de alcance universal. Reciclo 13 y 14, Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras, y la muerte y el infierno fueron lanzados adentro del lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Por eso Juan dice bien claro, bien aventurado, bien aventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte, o sea, el infierno, el lago de fuego, no tendrá poder sobre ellos. Será un juicio terrible, será un juicio sin misericordia, porque aún en la gran tribulación, por través de la misericordia de Dios, Dios salvará a algunas personas que tendrán que ser decaptadas, morir por la causa de Cristo. Hoy es tan fácil usted recibir a Jesús, abrir su corazón y nacer de nuevo. Las personas se burlan y dicen, durante la gran tribulación tendrán una oportunidad, usted no sabe si va a vivir hasta la gran tribulación. ¿Sabe lo que es usted ver al diablo en persona, caminando en la calle, por las ciudades de Chile, y el querer marcar a usted, a través del anticristo, a través de la bestia y el falso profeta, le marcar a usted, sabe lo que usted no puede comprar, ni vender, ni comer, ni en su mercado, y sus hijos morir de hambre. Y si usted no deja ser marcado, usted da su vida por Cristo, pero usted mira a sus niños morir de hambre. Por eso mucha gente se dejará ser marcada. Ahora usted puede venir a Jesús. Ahora usted puede entregar su corazón a Él. Usted ni sabe si usted va a estar vivo durante la gran tribulación. Dios me libre, yo no entraría en un avión si no tuviera certeza de vida eterna. No fue el año pasado que el piloto en Alemania se metió adentro de la gavina, cerró la puerta y derrubó el avión, se mató y mató a todo el mundo. Usted tiene que andar y caminar con certeza de vida eterna. Que si Cristo le lleva a usted, nosotros estamos con nuestros nombres escritos en el libro y en los cielos. Por cualquier momento puede pasar. Mira la semana pasada, yo estaba en Carolina del Norte. Una semana antes de la campaña, la pastora que nos había invitado a la campaña murió en un accidente. Una semana antes. Un choque tremendo para todos nosotros. Mismo así tuvimos la campaña. Pero ella estaba lista para ir con Cristo. Estaba lista para ir con su Señor. Allá estarán todos los que murieron en el mar. Estarán los impíos enterrados en cualquier lugar del mundo. Juan 5, 28. No os maravilléis de eso porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Más a los que hicieron lo malo a la resurrección de la condenación. Ahí estarán todos los que se burlaron de Cristo. Hubo un hombre en Brasil llamado Matarrazo. Muy malo, perverso. Tenía mucho dinero, millones de dólares. Duelos de compañías de aviones y todo eso. Pero su día de juicio llegó. Porque a todo le va a llegar, my friend. Cuando él estaba muriendo, él tenía 16 médicos. Médicos americanos, médicos franceses, médicos británicos, brasileños y de otras naciones del mundo. Y él empezó a sentir un calor terrible aún mismo antes de morir porque estaba muriendo. Dice, yo les doy lo que ustedes piden. Lo que ustedes quieran. Pero cúreme, sáqueme de aquí. Y tenía un monitor chiquito al lado de su cama. El monitor chiquito. Y si hay un médico aquí, podrá corroborar lo que estoy diciendo. El monitor en cuanto hace, tidit, tidit, tidit. Le voy a decir para que cuando llegue el día de su trancazo, usted ya sepa. Que Dios nos libre, ¿verdad? Que él venga antes. Entonces el monitor estaba al lado de su cama. Y el monitor hacía tidit, tidit, tidit. Porque eso es que el aire todavía está alegrando al cerebro. La persona no muere porque para el corazón. Porque con esos choques eléctricos lo han revivido. Eso pasa todos los días en los hospitales. La persona muere cuando el aire ya no llega más al cerebro. Entonces la persona muere. Mientras la sangre está en cada 22 segundos bombeando desde tu corazón, de las dos aurículas, de los dos ventrículos, alimentando y abasaciendo todas las vitaminas y proteínas y minerales, los glóbulos blancos y rojos, mientras usted está vivo y usted piensa y usted habla, su cerebro está llegando a la sangre. Y hay el monitorcito. Y el monitorcito estaba tidit, tidit, tidit. Pero cuando él empezó a morir, cuando usted está muriendo, y su respiración empieza a faltar, entonces el cerebro empieza a pedir aire. Porque la sangre no está llegando al cerebro. Porque la sangre corre, el aire corre por el medio de las venas. Eso no es una clase de anatomía. Pero es así, crea que es así. Y cuando él empezó a morir, el monitor empezó tidit, tidit, tidit. Empieza a ser más rápido porque tú estás haciendo más esfuerzo. El corazón vas a hacer más esfuerzo para bombear la sangre. Y tidit, tidit, tidit. Y él estaba muriendo y le sentía un calor terrible. Y empezó a gritar. Eso todos los periódicos en Brasil lo saben. Y él empezó a gritar. Y tenía los médicos más grandes y más poderosos porque era billonario. Pero en ese momento, ni el dólar, ni el peso chileno va a servir nada. Te lo garantizo. No va a servir ni el euro, no va a servir ni la libra esterlina, no lo va a servir nada. Y cuando él estaba muriendo, el monitor empezó a hacer tidit, 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 tidit. Porque hace más rápido. Y cuando ya la sangre no llega más arriba en el cerebro, el aire ya no llega más y el cerebro está mandando mensajes. Desde el cerebro está mandando mensajes para que el corazón le envíe, bombea la sangre. Entonces el monitor hizo tidit, 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 tidit. Cuando empezó a hacer tidit, 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 está listo que Jesús está llamando. T tidit, 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 tidit. Y cuando él dio su último suspiro, el monitor hace tidit, 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 tidit. Y cuando hace tidit, como decía Cantinflas, toque las golondrinas, muchachos. T tidit. A veces hacen tidit, tidit al final, pero es tidit. Chao. Arrevedeche. Al fin de zen. Terminó. La gente juega con cosas serias. Perdonad mi emoción. La gente desafía a Dios y desafía a la muerte como si fueran ellos mismos capitán de su propio destino. Y la gente lo que no sabe es que está jugando con cosas extremamente serias. Y lo que la gente no sabe es que Dios a través de su misericordia está dando una oportunidad para que esa persona venga a Cristo. Tal vez usted esté aquí porque hay cinco cosas básicas del corazón de cada persona. El deseo de ser amado. Toda persona quiere ser amada. Jesús murió por ti en la cruz. Es el amor más grande. El vacío en el corazón de cada persona que nada puede llenar. Ni sexo, ni dinero, ni alcohol, ni fama. Y tal vez usted está con ese vacío. Solo Cristo lo puede llenar. Tal vez usted está sin un propósito, sin una causa en su vida. Y Cristo le puede dar una dirección. Convertirle y amarle al ministerio. A la búsqueda de la felicidad, de la alegría, de la felicidad que todo ser humano busca. Y la gente busca en el sexo, la gente busca en matrimonio, la gente busca en el dinero. Felicidad es Cristo Jesús. Aparte de Cristo Jesús, no hay felicidad. Y hay un miedo universal de la muerte. Hay un miedo universal que la persona tiene de morir. Pero este miedo universal, el Señor lo puede quitar de usted aquí y ahora. Ningún cristiano tiene que tener miedo porque en nosotros está nuestro nombre escrito en el libro de la vida.